¡Yungairo Producciones! ¡Adelante! ¡Y te canta! ¡Yenny! ¡Yenny Corazón! ¡Claro que sí! ¡Y este es tu grupo! ¡Los Reyes de la Bandurria! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para chévear! ¡Oye, Dani Guapadí! ¡Eso es el rejito! ¡Ajá! ¡Vamos, Dani! Tanto tiempo y de corazón, noche y día yo te amé De tus ojitos me enamoré, de tus ojitos me emocioné Quiero que sepas, te quiero más ¡Ay, Jenny! Pero no tienes corazón, juegas o juegas con el amor Eres corazón de piedra, te borraste de mi amor Te borraste de mi amor Tanto tiempo y de corazón, yo te amé Enamoré de ti ¡Pero se burló! ¡Jugo con tus sentimientos! ¡Ramposo! ¡¿Dónde están los salteros?! ¡Arriba, salteros! ¡Arriba, salteros! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Chileando, gozando! ¡Vamos, Dani! Tanto tiempo y de corazón, noche y día yo te amé De tus ojitos me enamoré, de tus ojitos me emocioné Quiero que sepas, te quiero más Pero no tienes corazón, juegas o juegas con el amor Eres corazón de piedra, te borraste de mi amor Te borraste de mi amor Sigue el ritmo Sigue el sabor Para mí, para gozar, para chilear Muertita, muertita Muertita, muertita ¡Oye, Dani! Pero no tienes corazón Juegas o juegas con el amor Eres corazón de piedra Te borraste de mi amor Te borraste de mi amor Allí están tus tíos Facilio, Melo y Celia Mateo Muñiz y Virginia Víctor Muñiz y Norita Felicitas, Melo Valentina, Mateo Sígalo, 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 sígalo Yo te sigo a ti, Dani ¿A dónde voy a ir? Pa, pa Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Oye Suavecito Se acabó Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos